Hoy no. Vení, vamos a ver el análisis. Sí, vamos a ver. Yo hablaba, yo creo, Boca con muy poco... A ver, ayer hizo el partido, para mí Poli y Gampuzano jugaron un partido muy bueno. ¿Pueden dar bastante más en lo que es producción de lo que dieron ayer? Sí. ¿Con qué tiene que ver? Con un equipo que, como en Copa Libertadores, creo ayer se plantó Boca, siempre quiso tener seis jugadores por detrás de la línea de la pelota, por eso no se proyectaban los laterales, y por eso era cuidadoso para nunca quedar mal parado. ¿Boca puede ser más ambicioso que eso? Sí. Tiene jugadores, por ahí tiene... Y es lo que vamos a demostrar. ¿Cuál es la comparación? Acá traemos los últimos partidos de Boca, es Godoy, Cruz y Dim, lo que trajimos, para mostrar cómo Boca ataca con laterales, básicamente, porque yo creo que ayer, en ningún momento, si incluso miramos el mapa de calor, está estacionado en la mitad de la cancha. Pone Playmigge, este es Bufarini, el que empieza por ese costado. ¡Venta Playmigge! Conduce hacia adentro, fíjate, se saca a su jugador de encima, Salvio fijaba por fuera al lateral, aparece Carlitos. Mucho más arropado, Paul con más línea de pase cercana, Visa que va a recibir por ahí y miralo a Fabra, ya estaba cerquita, ¿qué hace Fabra? Es habilidad. Ahora, este es el Boca prepandemia. Pre-pandemia. Pre-pandemia. Y de local. Y de local. Con los laterales titulares. Con los laterales titulares, por eso yo con Boca, por eso no me, yo creo, Miguel y Somoza no se preocupan por lo que pasó ayer. No sé si están tan conformes, pero no se preocupan porque saben que puede dar más. Esta jugada se genera con Ovando y Bebelo Reynoso por un costado. Mirá donde está Bufarini ya pisando el área. ¿Qué hace? Este fue el primer partido de Boca después de haber salido campeón. Esto fue el partido que quedó en el olvido porque no se preocupa. Con Jodoy Cruz. Le marca el pase muy bien y Salvio termina definiendo, pero Salvio necesita esa compañía también. Acá, pase de Junior Alonso que conduce, que encuentra a Bebelo entre líneas, termina la apertura con Villa, desdobla más y termina Campuzano en el área. Esto ayer no se vio. Boca no tenía esa ambición de ir y llenar el área, de ir y desdoblar con laterales. Es lo que vemos. Jara recibe muy por detrás. Ubica a Salvio que lo único que podía hacer ahí era gambetear o jugar atrás porque no tiene con quién distraer, no tiene con quién... Acá Jara muy bien, se saca un jugador de encima, Boug le marca la diagonal, esto ya es segundo tiempo, y a partir de ahí Boca genera situaciones, austeras y con poco, pero la genera, y sabe que corre ese riesgo. Esperemos un segundito. Diego, enseguí a te voy a preguntar qué pasa con Zárate, que entra todo el mundo menos Zárate, y cómo está Zárate. Continuamos de vuelta. Acá Zambrano, dale play, juega con Paul Fernández, bastante retrasado, ya había entrado Capaldo, fíjate en el medio, más, casi no aparece en escena, acá ya se borra. Para mí es clave ese del anterior, el que le da el paso. Y me hubo un soltán de play, lo voy a usar en el relato. Dale play, Carlitos, dale play. Recibe Tevez por dentro, rompe, aparece Obando, uno contra uno, no aparece más, en ningún momento no tiene ayuda, no tiene pase atrás, acá se la... La única que tiene es jugarse la individual. Dale play. Carlitos le queda un poquito al costado de esa pelota, le queda un poquito atrás, y el tiro que tiene que sacar ahí es demasiado preciso para que pueda hacer gol. De vuelta a Paul Fernández, que hace romper nuevamente. Es clave. Y acá llega el área, y define por encima del travesaño, pero, Salvio, sí, o sea, ¿cuáles eran las posibilidades? Esta era la última que teníamos de Boca, de atacar generando otra cosa. No tenía, porque no predispuso a los laterales, y yo por eso creo que Miguel no se preocupa, esos partidos medio típicos de Copa Libertadores de visitantes. Que lo tiene que sacar. Vamos, tranquilos, no pasa así. Pero no jugás en función de los rivales también, porque los partidos no se juegan siempre desde el volumen de tu juego. Ayer Boca no jugó en función del rival. Para mí, lo que jugó es como quería jugar el planteo de Boca, más lo que era el rival. Porque el rival no salió a buscarlo. ¿Y por qué iba a arriesgar Boca? Pero 50-50 la posesión, Marce. 50-50 la posesión. Yo lo que creo es que Boca elige su ritmo. Diego, ¿por qué no juega Zárate ni entra tan rezagado? Yo creo que comenzó rezagado como terminó rezagado. Y no me voy a sacar de la cabeza el por qué de Zárate a la hora de negociar, querer sí o sí la misma cláusula de Tevez a los seis meses. Evidentemente, él sabía que le iba a costar, en cuanto a características, ¿por quién entra? ¿Por Tevez? ¿Por Soldano? ¿Por Villa en su momento? No son las características de él. Entonces, sabía que se le podía complicar y a partir de ahí quiso la cláusula para irse en el próximo mercado de pases. Boca no se la dio como si se la dio a Tevez. ¿Hasta cuándo es el contrato de Zárate? Hasta junio del año que viene, pero si quiere irse en el próximo mercado, lo tendrá que romper Zárate de manera unilateral. Hoy, detrás de Tevez está Guanchope, detrás de Soldano está Bou. Evidentemente, Zárate, si no entró ayer... Hay una placa. Para cerrar el tema de los laterales, tenemos una placa, Fini, si estás por ahí, que siempre me ayuda con las placas, un fenómeno, que habla un poco de los minutos, los partidos, los toques y los toques en el área de los laterales de Boca, para marcar un poco el índice del volumen y de la profundidad que le pueden dar los laterales. Después, la efectividad en los pases, que obviamente es muy importante, la marca de la toma de decisión, la marca de la oferta de pases, son otras variables. Pero vemos, Abufarini con 12, es un promedio de 1,2. Fabra, un promedio de 1,6. Bueno, ya más y caracta. Son los laterales titulares. Muy claro. Que no están jugando. Están muy por debajo en proporción de partido. Y yo quería trazar más o menos una vara con laterales muy ofensivos, como son los de River, Montiel y Casco, para darnos cuenta y cuál es el parámetro. Montiel, que es el que más, tiene 1,9 por partido. Que es muchísimo. Casco, 1,8. Fabra, 1,6. No está lejos. No, no. Yo creo que Boca necesita esto. Claro, los laterales titulares de Boca son Abufarini y Fabra. Totalmente. Y Boca hace mucho daño por los costados. Y es un cambio radical para mí. Y los Boca de Bianchi, perdón, que decía, no estoy comparando nada, pero los Boca de Bianchi... Grandes laterales. Grandes laterales. Grandes laterales. Grandes laterales. Y Barra, Clemente... Está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto.